Laudate omnes dientes, laudate dominum, laudate omnes dientes, laudate dominum. 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 Amén. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros, concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño. Cuando las ovejas se dispersan, así sigue yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se despedirán, un día de oscuridad y no barrones. Las sacaré de entre los pueblos, las congredaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y los poblados del país, las apacentaré en ricos pastizales, tendrán sus desas en los montes más altos de Israel, se recostarán en fértilis desas y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré satear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, venderé a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuerte las guardaré, y las apacentaré como es debido. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tú vara y tú callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Alguien pase a la segunda lectura? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habré a quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuán más razón, pues, justificadas ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuán cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo eso, sino que también nos glorificamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y escribas esta parábola. Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va atrás de la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento y a llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. Celebramos hoy con el máximo título litúrgico, por tanto el de solemnidad, por esto tres lecturas, Gloria y Credo, igual que un domingo, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. Viernes después de la octava del Corpus Christi, teniendo como día los tres jueves, ahí en el año, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, aun cuando trasladado al domingo pasado. Este corazón de Jesucristo, haceos discípulos míos que soy un manso y humilde de corazón y encontraréis descanso, hallaréis reposo. En este corazón que, en el momento de la cena pascual, cuando el Señor instituye la Eucaristía, el sacerdocio, Juan, el discípulo que tanto amaba, según tradición, reclina su cabeza. El corazón que, en la cruz, será traspasado por longinos, que el soldado que traspasa saliendo sangre y agua. Por tanto, el origen de la Iglesia. Lo mismo que del costado de Adán dormido al pie del árbol nace su esposa Eva. Del nuevo Adán, también dormido en la cruz, de su costado sale su esposa, la Iglesia. Por tanto, aquí tenemos todas unas resonancias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento. Dios nos ama con un corazón paterno, con un amor de víscera. Es una realidad profunda, grandísima, inimaginable cuánto nos ama. Y en la historia de la Iglesia, pues tenemos los sacerdotes del corazón de Jesús, de San Juan Eudes, de Francia. Anterior a Santa Margarita María de la Coque, que por excelencia es la apóstol del culto al corazón de Jesús. Y en la familia dominicana, los padres doménicos, en este día que está señalado, como el día del corazón de Jesús, tienen una fiesta antiquísima de la llaga del costado, que luego se evidencia con el corazón de Jesús. También se habla de Santa Gertrudis, de esta devoción. Pero por antonomasia, tenemos como en la cuarta aparición del día 16 de junio de 1675, es aquella manifestación de toda la riqueza de este amor del corazón de Jesús, que encuentra tanta frialdad y también lo dice con aquel dolor del corazón de Jesucristo, de las almas consagradas. También una frialdad que abarca al pueblo fiel y también a los consagrados. Mientras él nos quiere llevar a la intimidad, al fuego. Pero es importante siempre la devoción del corazón de Jesús como imagen, el corazón con aquel fuego que sale, la corona de espinas y traspasado. Por tanto, con signos de gloria. Es el amor triunfante. Es la cruz gloriosa. Es Jesucristo que nos ha amado. Y por tanto, Santa Margarita ella empezará ante esta petición que el corazón de Jesús también le hace en este día 16 de junio, repito, de 1675, que se establezca una fiesta. Por tanto, esta fiesta es pedida por él. Expresamente pedida. Manifiesta y explícitamente pedida. Incluso en qué momento. O sea que hay un lenguaje muy claro del amor de predilección que nos tiene frente a nuestra fialdad y del deseo que también está como nació la solemnidad del Corpus Christi en aquel año 1264 con el Papa Urbano IV en orden a la reparación reparación de todas las ofensas, de todas las blasfemias, de todos los pecados contra el Santísimo Sacramento Eucarístico. La fiesta del corazón de Jesús también es instituida, Jesucristo lo dice, también en un sentido de reparación. Un amor que repara. Un amor que se identifica porque él ha reparado nuestros pecados. ha reconciliado los pecadores al Padre como se dice en la noche de Pascua en el pregón. Ha reconciliado los pecadores al Padre, a todos nosotros. Con su amor ha reparado la culpa de Adán y de toda su descendencia. O sea que entrar en este amor es entrar en la redención. Por tanto, es algo serio. No es una devoción antigua. que pide solamente gestos devocionales que naturalmente. Si no, es una configuración de amor. Es una identificación y es un entrar a escuchar. Venid a mí. Hacedos discípulos míos. Haced nuestro corazón semejante al vuestro. Nos invita a la confianza. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. Y hay toda una historia en esta devoción hasta que en el año 1765 con el Papa Clemente XIII se tiene esta fiesta reconocida. Para que el Beato Pío IX en 1856 la extienda a toda la Iglesia. Para que el Papa León XIII en 1888 la haga solemnidad como la tenemos. Y con la encíclica del centenario de la proclamación de Pío IX de 1856 el Papa Pío XII en 1956 nos da la preciosa encíclica cuas primas en toda esta realidad profunda del corazón de Jesucristo. de todas las congregaciones que han nacido con título del corazón o de los corazones de Jesús y de María. Porque mañana sábado celebramos el Inmaculado Corazón de María. Pienso también en nuestra tierra española la gran promesa Valladolid el santuario 1733 el padre Bernardo Hoyos beatificado de la compañía de Jesús recibe la gran promesa Reinaré en España la cual no se nos olvide que está extendida desde las Filipinas hasta el Nuevo Mundo no es solamente territorio de península ibérica perdón este territorio de las Españas comprendía muchas tierras o sea que otros hermanos de geografías distintas también están dentro de la gran promesa que el padre Hoyos recibe en aquel año nuestra tierra de Cataluña el arzobispo de Tarragona Pedro Coppons en el tercer concilio tarragonense 1738 hace una petición solemne primera de España a la santa sede para que se celebre misa oficio en honor del corazón de Jesús una petición formal programática también el arzobispo de Burgos con todo el clero español más tarde elevará petición a Roma etcétera hay toda una historia Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús que las tenemos cerca de nosotros con las esclavas tenemos los padres misioneros del Sagrado Corazón que los tenemos aquí en Barcelona en la calle Rossellón entre Montaner y Aribau santuario del Sagrado Corazón de Jesús padre Julio Chevalier fundador de esta congregación el cual pasado sábado celebramos nuestra señora del Sagrado Corazón esta devoción que esta congregación también ha aportado a la iglesia con este santo sacerdote y hay muchísimos hermanos para poder hablar de historia de teología de piedad de devoción el apostolado de la oración con el padre Enrique Ramier este gran jesuita de Francia que fue el que empezó con aquellos jóvenes jesuitas pues todo esto hay toda una obra inmensa en cuanto al culto al corazón de Jesús pues Sagrado Corazón de Jesús en vos confío y haced nuestro corazón semejante al vuestro creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por la bigracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oremos hermanos al Señor nuestro Dios que reveló su nombre en la zarza su majestad en el fuego y la tempestad y su amor en su Hijo Jesucristo pidamosle por las necesidades de todos los hombres para que el Señor purifique y santifique sin cesar a su Iglesia con el agua y la sangre que brotaron de su corazón roguemos al Señor para que el Señor rey del centro de todos los corazones adrigase a los que aún lo desconocen y a los que habiendo experimentado su amor se han alejado de él roguemos al Señor para que Cristo alivie con su amor los sufrimientos de quienes han experimentado la decisión de los amores humanos y de los que se sientan rechazados o traicionados en el amor roguemos al Señor para que Dios nos conceda encontrar el descanso en el corazón de su Hijo abierto por la lanza del soldado roguemos al Señor Dios nuestro pastor bueno que manifiestas tu omnipotencia perdonando y compadeciéndote reúne a los pueblos que se desperdigaron en el día de los nobarrones y de la oscuridad y renuévalos con la fuerza de aquel amor que brota del corazón de tu Hijo para que sea grande la alegría y la fiesta en la asamblea de tus elegidos por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor de tu Hijo bendito sea bendito sea Señor Dios Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación y mi espíritu milita y mi espíritu milita y mi espíritu milita te sentí en ánimo con la tristeza el corazón de tu Hijo para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia para que así acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todos de él porque esto es el cuerpo mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya moración quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Margarita María de la Coque y San Claudio de la Colombier y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Juan José su obispo auxiliar Sebastián al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en Tornativa de Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos te pedimos por José Catalá y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con un solo corazón y en la sola alma a Dios nuestro Padre como Jesús nos enseñó nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos vosotros hermanos daos fraternalmente la paz cordero de Dios quitas el pecado este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que entes El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Dice el Señor, el que tenga sed que venga a mí, el que cree en mí que beba, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Oremos, este sacramento de tu amor, Dios nuestro, enciende en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerte presente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Salve, reina y amable de nosotros, milagros de santos, dios, salve a ti, amamos 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 a ti. Amén. Amén.